Cuando tú estás aquí Yo quisiera detener el tiempo Milenios para verte sonreír Explorar tu mundo por completo Atardeceres de color ruin Y vagar en el espacio sideral Sin que nadie nos detenga jamás Cuando tú estás aquí No olvido de la oscuridad Cuando tú estás aquí No necesito nada más Cuando no estás aquí Te siento Cuando no estás aquí Cuando no estás aquí Cuando no estás aquí No quisiera que en ningún momento Algo me pueda separar de ti Llevarte cerca como un recuerdo La soledad se esconde cuando estás aquí Y llenarme con tu luz Para siempre Sin que nadie nos detenga jamás Cuando tú estás aquí Cuando tú estás aquí Cuando tú estás aquí No necesito nada más Cuando tú estás aquí Te siento Cuando no estás aquí Me aferro Cuando tú estás aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!